...de la fortuna. Carlos Slim nació con vocación para los negocios. Su carrera empresarial empezó a los ocho años vendiendo tarjetas de béisbol, una de sus grandes pasiones. Poco después comenzó a llevarle la contabilidad a su padre, un comerciante libanés, y a los 12 años ya efectuaba transacciones en la bolsa de valores. Tuvo su primera cuenta de cheques antes de que le saliera el bigote. Tengo vocación empresarial sin duda, importante. Muy probablemente también influyó mi papá. ¿Cuál fue la lección en términos de negocios que usted aprendió de su padre, que es la número uno, la que recuerda todos los días? El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos, no euforia. ¿Pero con la cabeza fría? Ser positivo, ser positivo, no ser eufórico, ni depresivo. No hay tiempos buenos ni malos para el que sabe trabajar y tiene con qué hacerlo. De hecho, aunque vivía yo lejos de aquí... Slim dice que de su madre aprendió el sentido de la justicia, la prudencia y la sensatez. Otras reglas básicas a las que le debe su éxito. Yo creo que la ética en los negocios es formidable, es fundamental, es básica. Eso hace que uno tenga socios. Y socios tiene Agranel. Slim es el accionista mayoritario en más de 200 compañías a través del mundo. Su fortuna, calculada en unos 68 mil millones de dólares, proviene de un conglomerado que abarca desde tiendas por departamento, bancos, bienes raíces, construcción y otras, hasta empresas de telecomunicaciones, como Telmex, la principal en México. Su imperio le sirve de fuente de empleo a un cuarto de millón de mexicanos. Es de vital importancia para la economía del país. Y, tal vez por eso, cuando sufrió una crisis de salud hace 10 años, todo se mantuvo en silencio, como si fuese un secreto nacional. No me consta, pero quería preguntarle si es cierto que usted tuvo recientemente, o hace un tiempo, una crisis de salud y que estuvo en coma. Yo tengo una válvula de hace 15 años, yo creo. Válvula órtica. Entonces me fui a hacer una... me hicieron un check-up, tenía un problema, había que cambiarme unos pedazos, como volverme medio biónico. Eso es bueno. Y cuando me iban a cerrar, se me vino una hemorragia. Le fueron a decir a mi familia que ya me había muerto. Entonces, lo que estuve fue en terapia intensiva un buen rato. Pero no en coma, ¿eh? No en coma. Aquí, a la izquierda. Hoy en día, la vida de Slim es relativamente simple y sencilla, a pesar de su inmensa fortuna. A sus 67 años, no piensa retirarse. Considera que el trabajo es una responsabilidad social y también emocional. Y su tiempo libre se lo dedica a su familia, compuesta por 6 hijos y 17 nietos, que llenan el vacío que su esposa durante 40 años dejó al morir. Él quiere que lo recuerden de esta forma. Con buenos recuerdos y ejemplos a mis nietos, de muchas cosas y que le queden a ellos claros los valores a mis nietos. Para que se los pasen a los que siguen. Para que hablen de usted como usted hablaba de su papá. No, para que vivan con amor a la vida y con sentido de responsabilidad y compromiso. Allí estaba conversando con nuestra María Celeste Rarás. Carlos Slim pasó recibe. La Comisión Federal de Competencia Económica está llevando a cabo de su empresa, Telmex. Nosotros nos equivocamos al reportar que el ingeniero Slim se estaba refiriendo al presidente mexicano, Felipe Calderón. Él contestó que el presidente estaba actuando indebidamente al juzgarlo, sin que la comisión haya llegado a una conclusión. En realidad, el ingeniero Slim estaba criticando la postura del presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica y no al presidente Calderón. Por este lamentable malentendido le pedimos disculpas al señor Slim y por supuesto también a ustedes, nuestro público. Y bien, ahora sigamos con la entrevista que tenemos para el día de hoy. Seguramente ustedes se preguntan cómo ha de ser la vida para una persona que tiene decenas de miles de millones de dólares. Eso es lo que yo iba preguntándome hace unos días cuando visité la Ciudad de México para entrevistar a Slim, el hombre más rico del mundo. Cuando llegué a la casa del magnate de 67 años, me llevé una gran sorpresa. En vez de una mansión de un palacete, Slim me recibió en la misma casa agradable y cómoda donde vivió por décadas con su difunta esposa y donde ambos criaron a sus seis hijos. Una casa que, al igual que su dueño, sabe mezclar diferentes facetas con perfecta armonía. La residencia de Carlos Slim en el DF no es ostentosa como muchos imaginarían. En sus alrededores hay bonsais y esculturas, pero no carros de lujo. Una vez adentro hay más sorpresas. Aunque los muebles de la sala son los mismos de hace muchos años, sus paredes son como las de un museo. En el comedor está la sagrada familia con María Magdalena del Greco. Hay un pizarro, un bonet, renoirs, esculturas de Rodin y, entre todo, fotos de su familia, su más preciada obra de arte. Buscamos, mi esposa y yo, tener lugares donde nos encontráramos. Una casa grande donde uno está por un lado y otro por el otro, no se integra a la familia. De hecho, mis tres hijas dormían en la misma habitación y mis tres hijos durante muchos años, desde niños, durmieron en la misma habitación. Hoy en día sus hijos y nietos lo visitan con frecuencia. Por eso en su casa se siente el calor de un hogar. Para él, su familia vale más que todo el oro del mundo. Aprendió los valores que lo han llevado a tener éxito en la vida de su padre y de su madre. Era una mujer sabia. Yo creo que hay gente que puede ser muy brillante, puede ser gente que ha leído mucho, académica. Y la sabiduría no es necesariamente haber estudiado mucho. La sabiduría, creo yo, es las personas cuando saben qué hacer y qué no hacer, qué está bien y qué está mal, qué sí y qué no. Mi mamá ha tenido una sabiduría en ese sentido formidable. Todo el que lo conoce asegura que Slim es muy sabio para los números, que su mente funciona con la eficacia de una calculadora. Él mismo admite que se siente mucho más a gusto en el mundo de las matemáticas que en el mundo de las palabras. Me está curioso porque usted dice que usted es un hombre de números. Sí. Que le encanta pensar en términos de números y analizar la vida en términos de números. Y al mismo tiempo le encanta el arte, que son dos partes del cerebro tan diferentes. ¿Cómo usted las combina, cómo las caza? Bueno, yo creo que para unas cosas se esfuerza uno más. Por ejemplo, para las letras se esfuerza uno más. Los números se le dan uno más fácil. Pero lo otro por gusto, interés, disciplina, voluntad, lo va uno desarrollando. Ahí por lo tanto hubo una parte importante mi esposa de influencia en la parte artística y en la parte de lectura. Pues me ha gustado mucho la historia. Su esposa Sumaya, con quien compartió 40 años de matrimonio, falleció de un fallo renal hace unos años. Pero su legado vive en este museo, que Slim bautizó con el nombre de ella en homenaje póstumo. Próximamente el museo será trasladado a un nuevo edificio que está en construcción... ...para que los mexicanos que no tienen recursos para viajar al exterior puedan disfrutar del arte y cultivarse. Su esposa falleció hace unos 8 años, yo sé que fue algo muy doloroso. ¿Usted ha pensado en rehacer su vida, en volver a casarse? No, rehacer mi vida, bueno, pues la rehacer... Románticamente. En casarse, no. En casarse, no. Digo, no, no, en hacer otra familia, no. Pero en salir y disfrutar del sexo opuesto, sí. Claro. Bueno. ¿Qué cara me diste? ¿Por qué me preguntan? Bueno, que hay que preguntar. Hay que preguntar. ¿Y cómo conoces las potenciales candidatas? Las conozco. Hay formas, me imagino. Preguntando. No, no, no es cierto. ¿Y cuando sale con ellas, qué hacen? La siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Ok, ok. Pero bueno, casarse por ahora no. Hay muchos niños, no, no es cierto. Bueno, es que me imagino que el hombre más rico va a tener muchas candidatas, pues, deseosas de tratar de cazar esa presa, por decirlo así. Cuando usted sale con una mujer, ¿cómo diferencia la que de verdad lo quiere por usted y la que está buscando otra cosa, está buscando dinero? Igual que tú lo haces. ¿Sí? ¿Se sabe? ¿Así que diga? Bueno, más o menos. A los 67 años, muchas personas estarían dándose buena vida, disfrutando de su inmensa fortuna, pero el señor Slim no contempla retirarse. Él dice que le gusta el trabajo, no como un vehículo para hacer más millones de los que ya tiene, sino porque para él el trabajo es una responsabilidad social y sobre todo una necesidad emocional. Eso es todo por hoy. Por supuesto, no tuvimos el segmento de reencuentro porque tenemos esta entrevista exclusiva con el señor Slim. Pero bueno, regresaremos con el reencuentro el próximo martes y yo estaré con ustedes una vez más desde Nueva York mañana a la hora de siempre. Gracias por su sintonía. Gracias por ver el video.